Esta es la Maratón de Emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa, Business School y nuestro invitado es John Jairo Lara, es el director ejecutivo de Coarceares, un ecosistema urbano sostenible para el aprovechamiento de residuos y artículos usados, solucionando los obstáculos en cada eslabón de la cadena de reciclaje y reutilización de artículos de segunda mano. Así que bienvenido John Jairo y vamos a empezar por definir por qué es tan importante ese plan de acción inicial que nos permita optimizar los recursos. Gracias, buenas tardes. Ese plan de acción es fundamental porque da el enfoque hacia las acciones que vamos a desarrollar y vamos a saber cuándo es importante hacer una cosa o la otra. Nosotros tenemos claro que ante el reto que tienen todos los municipios de Colombia de resolver el problema del aprovechamiento de los residuos para alargar la vida de los residuos o de los rellenos sanitarios, es necesario cambiar el paradigma, es necesario hacer cosas distintas y en este caso lo que nosotros hacemos es tener en cuenta que la cadena de reciclaje y aprovechamiento de residuos en todas partes, en cada comunidad es distinta y tiene eslabones que pueden ser más débiles en unas partes y pueden ser los más fuertes en otras. Entonces en el plan de acción nos enfocamos en asegurarnos de identificar dónde están las debilidades en la cadena de aprovechamiento de cada comunidad local. Yo Jairo, yo le voy a pedir lo favor de que me explique esta frase porque me llama la atención. Dice, ser legal no significa ser una buena persona, ni garantiza un buen servicio. ¿Cómo así? No significa ser una... ¿Cómo? Explíqueme de qué le trata la frase. ¿Ser legal qué? La frase tenía que ver con que atenerse a las normas que a veces surgen del Estado para que los servicios se cumplan de cierta manera no garantiza calidad como lo que esperan los usuarios. Sí. Entonces lo que se quiere decir con esa frase es que hay que trascender, ir más allá de la normativa para inclusive atender realidades no contempladas por esas normas y sustentar por qué no razones para que esas normas se modifiquen y se adecúen a la verdadera necesidad de la población que se espera beneficiar con esas normas. Bueno, ahora sí ya me quedó mucho más clara. ¿Y cuál es la importancia de enfocar el diseño y la impresión de la publicidad? Usted dice que hay que hacerlo hacia un mercado que esté diferenciado. Yo creo que uno de los errores que puede cometer el emprendedor es dentro de su plan de acción sobre dimensionar ciertos resultados con ciertos servicios ante ciertos mercados y con un presupuesto que al comienzo es normal que sea limitado, pues se destina quizás más cantidad de lo que se requiere en ciertas formas de publicidad cuando lo cierto es que solamente después de arrancar, solamente después de tocar las manos de los clientes se van vislumbrando nuevas realidades que van haciendo necesario hacer ajustes en el servicio y entonces ya es necesario ajustar la publicidad y es necesario entonces pensar en un esquema distinto de mercadeo. Yo, Jairo, y en el caso de un servicio intangible, ¿cómo hace uno para crear ese factor diferenciador? Yo creo que no podemos perder de vista que en todo servicio el ser humano es el que propone, el que genera el servicio y el que lo recibe. Entonces se trata de establecer relaciones, relaciones con los usuarios, relaciones con los proveedores, relaciones con los empleados que sean sólidas, que sean de largo plazo, nunca en función de cómo me aprovecho de cada quien, sino de cómo generamos una relación gana-gana permanente y para largo plazo. O sea que esa diferenciación debe estar sustentada en la forma como me relaciono con el otro. Siendo honesto, siendo transparente, inspirando y construyendo confianza para que definitivamente sea confiable la relación que se establece. Yo, Jairo, lo voy a dar con Liliana Gallego, que es la directora de CREA, mi incubadora de empresas, una entidad, 20 años promoviendo el emprendimiento. Ella tiene varias preguntas para usted. John Jairo, bienvenido. Y yo sí quiero que nos cuentes definitivamente cómo lograr un emprendimiento que no dista de la sostenibilidad económica cuando buscamos también la responsabilidad y sostenibilidad del medio ambiente. Porque muchas veces pensamos que cuando trabajamos buscando la fortaleza en el medio ambiente, la responsabilidad en el manejo de los residuos, esto no ha rentado. El interrogante surge desde un paradigma que asume que no es viable lo ambiental. Y lo que hemos podido ir construyendo es algo que se sustenta en un cambio de paradigma, precisamente. Y es que no podemos seguir trabajando como lo establecieron las nuevas normas que rigen el nuevo servicio de aseo en Colombia, pero es una realidad que aplica en todos los municipios de toda Latinoamérica. Y es que no podemos basar el esquema de viabilidad en el costo que se evita por trasladar un residuo desde un lugar dado hasta un sitio de disposición final. Podemos perfectamente basar el esquema en un paradigma distinto. Y es el nivel de valor económico que tiene ese residuo que se logre separar en la fuente para convertirlo en algo de valor de uso muy grande con muchos posibles beneficiarios, consumidores o usuarios distintos a la gran industria. Ese valor que tiene ese residuo nos sustenta la viabilidad de Colombia. Ahí está, John Jairo, el romper el paradigma. ¿Cómo lo han logrado hacer ustedes? ¿Cómo logran a sus clientes y a los proveedores de esa materia de residuos convencerlos de que ese valor sí es monetizado? Lo hacemos de diferentes maneras, porque en principio somos conscientes de que son muchas las clases de estímulos que hay que combinar para lograr que las personas separen sus residuos, los entreguen debidamente, sean bien recogidos y oportunamente y finalmente sean aprovechados como a cada tipo de residuo le corresponde. Pero entonces hacemos uso de estímulos económicos alternativos y además logramos que no haya intermediarios que no agreguen valor, porque esos antes les restan cuando especulan. Disminuimos el nivel de transporte porque el transporte no valoriza los residuos. Entonces lo que buscamos es el sistema de aprovechamiento local, donde generemos unidades productivas locales, donde generemos sistemas de comercio local, que gracias al incentivo económico que nosotros implantamos, el ciclo como unidad de pago por incentivar y bonificar a quienes separan los residuos, nos genere entonces la posibilidad de dinamizar económicamente una realidad que no depende enteramente de la moneda. ¿Quiere decir que lo que yo estoy haciendo ahí me permita tener recursos para comprar cualquier otro tipo de servicio o tangible, productos o servicios? Sí, aquí extrapolamos la posibilidad de que una persona reciba un beneficio económico por reciclar un tipo de residuo. Aquí llevamos el paradigma, lo sacamos del estadio en el sentido de que todo tipo de separación, todo tipo de aporte al proceso de aprovechamiento pueda ser bonificado por una unidad de pago local que yo pueda redimir con los demás usuarios del sistema o con comerciantes de la misma zona, dado que el comerciante lo puede reemplazar por un descuento, por una promoción o por un crédito que otorga cuando quiere aumentar su sitio. ¿Sería una especie de trueque o no? No, en el caso del trueque hablamos de un intercambio directo de una especie de... Pero aquí sería trueque multilateral, ¿no? Esa es la palabra correcta, multilateral, que es lo mismo que hace el dinero corriente. El dinero corriente nos ayuda a hacer trueque multilateral, porque yo le pago a usted con pesos y usted con esos pesos obtiene lo otro que necesita. En este caso, yo le pago a usted con ciclos, que gane por separar mis residuos y usted usa sus ciclos pagándole a otra persona que se los va a recibir por la misma razón. Y aquí que estaba apoyado por Créame, Créame, ¿en qué lo ha apoyado? ¿Cómo no? Nosotros, Coracearis, somos una entidad de origen asociativo, carácter social que surge a la formalidad a partir del proceso de creación de empresas de acompañamiento que brinda Créame. Muy bien, John Jairo. Mirando a esa cámara, ¿usted va a contarnos por qué ese modelo de negocios que ustedes están proponiendo es tan válido? Véndanos esa idea. Nosotros somos capaces de establecer alianzas de mutuo beneficio en toda comunidad local a partir de sus condiciones particulares en cuanto a su potencial de generar recuperación, aprovechamiento de residuos, generar una dinámica de recolección adecuada, dignificando la labor de la recolección del residuo, generando unidades productivas, haciendo alianzas con empresas de aseo que hoy ven amenazados sus ingresos porque la nueva normativa va a llevarles a pagar parte de la tasa de aseo a los recicladores. Nosotros estamos en posibilidad de establecer alianzas de mutuo beneficio, alianzas también con los administradores de las unidades residenciales, con las juntas de acción comunal. Nosotros actuamos como puente, podemos perfectamente participar también en la transformación, pero también nos podemos ver como posibles aliados en cada una de las etapas de la cadena de reciclaje y aprovechamiento, con un valor agregado muy grande y es que sabemos cómo administrar la cadena de aprovechamiento, concentrándonos en el labor más débil en cada localidad, que es el que garantiza la resistencia de toda la cadena. John Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos y por esa interesante historia de Coarceares. Coarceares, muchas gracias, muy amables. Muy bien, vamos entonces con Liliana Gallego que nos tiene las conclusiones de esta conversación que teníamos con este emprendedor, con John Jairo Lara. Bueno, definitivamente con John Jairo podemos identificar algo muy claro y es que cuidar el medio ambiente nos riñe con generar rentabilidad y sostenibilidad y él es un ejemplo del acompañamiento que brinda la convocatoria que está abierta de emprendimiento sostenible metropolitano. Él fue uno de los partícipes en esta convocatoria y hoy tienen una asociación rentable, sostenible en el tiempo que es una realidad y que contribuye al fortalecimiento del medio ambiente, pero también es rentablemente.